La Comunicación de la Comunicación A mí no va a cambiar la puerta ¡A mí no va a cambiar la puerta! ¡Tú me vayas! ¡Tú me vayas! ¡Tú me vayas! ¡No, el bravo y yo ya no me metí! ¡Tú me ventas en su gehe! ¡Tú me vayas! ¡No, pero un gol! ¡Hum! ¡Eh no lo he hecho al sistema! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Váyame! ¡Y de atrás! Cero, cero Cero, cero Cero, cero Yo creo que me llevo contra el equipo del pie ¿Qué pide? ¿Makerro? No, no, no No, no, no No, no No, no No ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas, tío! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso ha sido también amarillo! ¡Tío, graba el partido! ¡Buenas! 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 ¡No! ¡Gol! 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 ¡Atoni por abajo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Cubre, cubre! ¡Cuidado pase, cuidado pase! ¡Mira! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Jaime! Ahora Ahora Joder, tiene que tener un... ¿Estás grabando ya? ¿El tiempo corre? Si, no Si, si, si Ahora, ahora, si O sea ¿Ey? Mira, el que saca el papel El que no, el que saca El que no, el que saca esto ¿Cómo te llama? Ey, ey Ahí Está ahí cagado ¡Ah! 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 ¡Ah!